Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David el nombre de la virgen era María el ángel entrando en su presencia dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba que saludo era aquel el ángel le dijo no temas María porque has encontrado gracia ante Dios concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús será grande se llamará hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel cómo será eso pues no conozco varón el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios también tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada hay imposible María contestó y aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra y el ángel se retiró palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús celebramos hoy una fiesta grande aunque aunque el cristianismo es un pombo bueno el cristianismo no digamos los fieles muchas veces se olvidan de esta fiesta y no la promocionamos suficientemente pero es fiesta grande fiesta de la anunciación de la encarnación justo nueve meses antes de Navidad antes del nacimiento de Jesús celebramos esta fiesta y es la fiesta que hace empezar todo lo que es la fe cristiana en María una mujer especialísima escogida por Dios y tratada de una forma especial ya que es la concebida sin pecado aquella que es única y Dios por medio del ángel le pide permiso para hacerse hombre en el seno de María todo eso se dice así y entonces viene la gente algunos, bueno, incluso curas incluso obispos que de todo hay en la viña del Señor para decirte bueno, esto es una forma de pensar esto es un, es como una leyenda es como un mito es como, que no, que esta es la realidad que Dios ha venido y ha querido hacerse hombre y es en Cristo no crees en esto no eres cristiano hazte budista, serás lo que quieras pero no eres cristiano ya no digo católico ni cristiano el centro de la fe empieza en la encarnación todas las herejías empiezan por negar la encarnación por negar este texto por negar lo que representa y lo que es que en María Dios se haga hombre por eso muchas veces mucha gente no nos entiende cuando tenemos esa esa devoción especial los católicos con María pero si es una mujer si es solo una mujer ¿cómo que solo una mujer? es la criatura más grande que ha existido en la tierra de talla mayor no hablamos de Cristo porque no es criatura es el creador que se hace hombre pero María no María es la mayor de las criaturas mayor que todos los hombres que todos los papas y que todos los apóstoles juntos mayor que Juan Bautista faltaría más la mayor entre todas ella es la Virgen ¿por qué? pues lo es por muchas razones una porque Dios se las coge y se las hace especialísima y no en función solo de él de nacer de ella sino también y eso es muy curioso como lo plantean los padres de la iglesia en función nuestra para que sea única y especial para ser madre de cada uno de los cristianos madre de la iglesia de toda la iglesia para tener esa madre especialísima que lo es de Cristo lo es nuestra María la que con su sí empieza la salvación del mundo este sí de María y aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra es la frase que hace cambiar el mundo es curioso como Dios pide permiso a una criatura para iniciar la redención del mundo y por esa criatura María somos salvados en el momento en que ella acepta la voluntad de Dios y al final nos hace entender la vocación de cada cristiano hacer la voluntad de Dios como María acepta lo que quiere de ella nosotros hemos de buscar qué es lo que Dios quiere de nosotros y hacerlo y muchas veces no hace falta ni buscarlo se encuentra solo nos viene solo qué es lo que Dios quiere de mí pues cumplirlo dónde qué es lo que quiere pues primero que seamos cristianos y buenos cristianos que sigamos sus mandamientos que vivamos sus sacramentos que llevemos a la práctica las obras de misericordia que nos dejemos llevar por la gracia de Dios en aquello que nos pida y a partir de esto como Dios hizo maravillas en María hará maravillas en tantos y tantos cristianos que en el fondo son todos los santos que han hecho cambiar la iglesia que han hecho tanto bien para toda la humanidad no solo para ellos el bien que Dios quiere es el bien para todos pero que ha de empezar por nosotros mismos darás a luz un hijo le pondrás por nombre Jesús recordemos Jesús que quiere decir Dios salva Jesús el salvador del mundo y por María nos llega esta salvación para cada uno de nosotros es siempre nos pasa lo mismo normalmente cae esta fiesta en cuaresma alguna vez ya es tiempo de pascua pocas pero es cuaresma normalmente y eso hace que quede desapercibida pero el significado de la fiesta es el significado más importante porque sabemos que la redención nos viene sobre todo a raíz de la pasión muerte y resurrección de Cristo pero nada sería posible sin el sí de María sin la encarnación de Jesús sin la sagrada familia que será la custode María y José de Jesús todo que parece normal natural en función de nuestra salvación en función de que cada uno de nosotros por la gracia y el perdón en nuestro bautismo y el perdón de los pecados en la confesión podamos vivir la fe vivir la gracia para así poder entrar con él un día en la vida eterna y el perdón de la vida y el perdón de la vida y el perdón de la vida